3 4 5 6 6 7 7 8 10 11 12 13 14 15 16 15 16 16 Después de tanto tiempo nos volvimos a encontrar Me acuerdo que en tu casa siempre estaba tu mamá Queríamos la tele, nos buscaba platicar Y con las mentiras de tiempo no pude volar Media 높amente no pude volar Y con las mentiras de tiempo no pude volar Después de tanto tiempo nos volvimos a dejar Porque antes deiledfforte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!